chenle chenle aquí andamos ahí está el jesucito y el di algo perro a pesar de nomás de que pasó gente que raza ahí está el kenworth no se mira muy bien no son de los teléfonos pero está un kenworth ya lo polarice todo el pinche la jipeta y ahí está la marca del zorro ahí está esta madre quedó chingona más porque la rosa lactruz ahí está mi compita el dueño saluda perrito cierren la red se me re ahí quedó cliente satisfecho y si no pues ya pagó se mal de verga ya se crea nada que pues nada al jale ya quedó con madres ahora sí pensé que iba a acabar más tarde para irme a mi casa pero por lo visto es negativo son las cuatro cincuenta y uno y un ratito más y fierro pariente nomás allá limpiar bien acomodar todo y fuga so mañana les continúo el vídeo vamos a seguir grabando constantemente para que se sube un poquito más el tiempo en lo que hacemos el post pero ahí andamos a ver si mañana jesús va y compra el material de las cajas la neta yo tiene que dar de dinero ahora pero como anduve haciendo unas cosillas él se puso a avanzar de allí como que casi se lo aventó todo en pocas palabras este so mañana le doy lana para que vaya y compre esa pintura y que termine la caja de la caray y debes empezar la de la gmc porque también hay que terminarla ya andamos en el crunch time porque vamos a ir a creo que son death of midland el 17 de junio y luego en julio vamos para arlington haya pateados no me gente nos comunicamos después mañana será otro día y ahí andamos su madre 70 lanas de gasolina y eso que traía arribita de un cuarto porque se llenara la gasolina está más serena como con 80 lanitas está bien y agarramos almuerzo un breakfast y un cafecito yo no soy de café pero se me antojó bueno lo que sí tomó machín son los pinches monsters todos los días en la mañana y esa madre ya quiero cortar un poquito el vicio con café es una chingadera pero bueno en fin aquí vamos a recoger un carro de luckys y lo tenemos vamos a hacer un pinche carrito acá mamón no sé si ahora mañana porque tengo bastante calor todavía en el taller ahorita we're going to do those uh 1990 i believe crumb no gran marquis 43 000 miles one owner so ah y la brand new um branco esta esta branco fue a sima la chingona también we went to the sima show so we're gonna we're gonna pick up one of the vehicles ese carro he's the one that has them for sale so i guess it needs a little bit of work needed some speakers and a radio and then we'll get to the other ones probably tomorrow and saturday ahorita venimos aquí en la mamalona because we need to get the color code and get that pink porque hay que pitar ese pinche cajón ya está desesperándome so we need to get that taken care of also i need to get it washed get it clean to the montes a mi camarada compote albatos de hakai que la lave y ya ya que va a poner el sistema porque ya quiero pero un poquito más debajo believe it or not compared to my ram i had the the 2019 uh bighorn it was nice but the audio sucked and i had a base on it but not not only the face but uh the freaking the factory audio sucked and then even if i wanted to put a four channel which i could like i could have gone uh like a processor metal i mean i don't know i still didn't feel like it was gonna make a big difference so i just let it be i just let it be and now that i have the sierra uh the audio is fucking good i mean damn it's impressive for to be factory of course so nomas esta como nomas la quiero para para viajar nosotros pues salimos como les digo salimos bastantillo de viaje nomas la meter un base y unos bajitos unos eights and that's it that's it um on the cata y esas es otro pedo es así ya le tengo todo lo todo los dd digital designs we are gonna try to go all out on that one tambien que pinta en la caja el jesús voy a empezar a armar todo bueno desarmar más todavía para volver a poner todo nuevo y armar otra vez quiero voy a encargar los amps los nanos vamos a ver qué tal tamaño están because i do like i do like my space so and now that i took off the center seat and put the center console oh just más reducido el pedo en fin let me pick up that car and we'll see you right now at the shop estamos temprano ahora nine oh nine últimamente estamos llegando a la una de la tarde con unas cosillas pero y vamos para el taller ahorita y guachen como les digo estos pinches escarabajos siempre trabajando vuelta bien vena pues mejoran la pinche calle pero pues ya no acaban de ahí ahora andan acá les voy a arreglar la vida a estos datos les digo no tapan un hoyo pero ya taparon 20 más ni pedo ahí andamos como les digo ahorita me comunico el taller al fin aquí está el carrito con el que vamos a empezar el día es este charger de un cliente que me lo trajo un camarada que enseguida que también es pintor que le pusiera un radio sustente de él y maneje yo ese mustancillo algo tranquilón está con madre el biche carrito estándar y eso es lo que vamos a trabajar ahora a este carro le vamos a ponerle bocinas de las puertas porque por lo visto trae un sistema chingonzote como pueden ver y pues le quitaron todo lo hicieron trae lo más seguro le quitaron todo sólo tenemos que arreglar todo ese pedo para que dejar bien el radio de la pinche mamá whiskeys looking beauty vamos a empezar con este charger como una hora lo terminamos y nos movemos al mustang porque eso sí va a ser un pedo que por lo visto el radio no si prende pero a pesar de que no tiene bocinas pero no puedes controlar el audio ahorita vamos a ver qué está pasando con eso vale pues ahí estamos al ratón le gusta el queso ahorita nos vemos de nuez que creen que saque ahora hoy saque la pinche viejita la rambo b que está bien marrana estamos en una rodita de acá los tocanes todo en un camarada el monte es a lavarla a lo temprano y se arre con la que va a recomendar ese cayetano en chinga para el taller a ellos dije que les iba a grabar pero planeta jale 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 ahora hoy supuestamente el jesús va a pintar las cajas nos fuimos con otro colorcito un poquito más matoncito por dos tres cosas que vamos a seguir haciendo las trocas so stay tuned for that because we did change the color in each box so supposedly jesús el cut he's gonna paint him today so i'm gonna get that on video if it does i'll even stay late for you guys ok yo me voy a las cinco que hay jale y si no hay jale a las cuatro ok eh probably get a hair casucas yo no me la nudo ay cuando guachamos de volar ahorita mientras vamos a hacer cruise en la mamalona en lo que llevamos al taller pero ahí les comento de nuevo ahorita ya llegamos mi razon ahí está el jesús está preparando la cajita y aquí venimos con mi compa el monte miren anda un chinga el viejón anda dejando limpia la mamalona ahora sí puro putazo anda con todo todos bien ocupados y pues yo estaba sentado en el sillón no pasa que el grupo se hace ruido so me vine un rato a ver que están haciendo a ver que dijo el montes que rollo mi montes saludo a la cámara perrito te vas a hacer famoso en el tutube con coche morongo eh yo eso ya saben ahorita el jesús está preparando estas madres ya preparó la otra y hoy se pintan ahora vamos a tomar más videos sobre la pintura de la troca a ver que les parece bueno de las cajas perdón de las cajas a ver que les parece ay les vuelvo a agarrar la cámara para que vayan guachando que chulada suavecito a ver mi jesús explícale wey como corre el agua en este jale que listo mi gente ahorita vamos a vendarle un custom color acá para el tío ya se la sabe hoy no más esperando que termine de secar la otra y van a llevar el mismo color un color acá acá está no lo digas para que lo mire la raza cuando mire el video eso ya saben cambiamos todo aunque siempre tenemos planes pues todo cambia conforme va uno haciendo las cosas ahorita la va a pintar me voy a quedar tarde por ustedes porque pues yo usualmente si no hay jale como ahora que el jesús se puso a limpiar y pues ya tiene basura si le dice nada cuando está así yo me voy a las cuatro cuatro y media más tardar en vez de las cinco o seis pero hoy me voy a caer por ustedes para tomarles ese video a ver como pinta este vato que se deje cayetando el wey que queden chingonas aunque yo sé que sí pues miren nomás la pinche mamalona aquella la beauty nomás ahí sentadita ya me como les dije ya me lavaron la ramona negra ahora siguen las cajas y lo más seguro que voy a hacer otra caja para la rambo b porque esta era la caja original de esa troca esa arriba yo sé que está toda cochina pero es porque el jesús está limpiando ahorita acá pero también está pintada y esta la traía con la t1 que le pusimos al jim o a lo mejor o si no dejo esa y le hago el agujero para las two tents y ya que quede bien hecho vamos a ver ahorita como va a pintar este wey ahí estamos ahorita le vuelvo a recoger la cámara y ya que empieza a hacer todo el show nada chiquita para ti que de ciudad juara chihuahua Chiquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!